Me huele a que los audio maniaco se están sonando bastante Audio maniaco, puro chisqueado, puro vato rojo Pero por los autos las morras se prenden cuando ven los carros Que están bien maniaco y bien arreglados Ese 18 siempre es un bando Y la marca Juan le gusta a los balagros Puro prendido, puro maniaco Y en las caravanas siempre navegando Mucho de Giovanni es el contra y el mando En la tumbada, siempre plateando El Chico y el Luis nunca han faltado Son los aerosercas de todo el estado Audio maniaco, carros arreglados Vuelo Tamaulipas siempre a su lado Haciendo un desmadre por todos lados Negando la franca por todo el estado Audio maniaco que pegue macizo Como la motita que siempre me adhizo Surtí Tamaulipas el guiso se hizo Ando bien maniaco porque el diablo quiso Porque el diablo quiso Cante a la pelle con la mera vena Lili Jaregui, si suena tome el vuelo vieja escuela Yo digo bien Maniaco, 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 maniaco Maniaco, maniaco, maniaco Maniaco, maniaco, maniaco Maniaco, maniaco, maniaco Hey yo, hey yo Son Cermantes De Buenos Damaulipas Y mi calibre está en la casa Un saludo, un saludo A toda la banda y los nuevos integrantes Jordi Molina